Charlie y los Números ¡Cuatro! ¡Oh, no! ¡Hola, Charlie! ¡Hola, Cuatro! ¡Oh, Charlie! ¿Qué te pasa? No puedo andar en mi bici. Mira, hay un problema con la llanta. Mira, Charlie. Hay unas espinas atoradas en tu llanta. Una, dos, tres, cuatro espinas. Es cierto. ¿Qué puedo hacer? Creo que tengo algo que te podría ayudar. ¿De verdad? ¿Qué me podría ayudar? ¡Mi brocha mágica! ¿Una brocha mágica? ¿Tienes una brocha mágica? Sí, tengo una brocha mágica. Esa no es una brocha mágica. Es una brocha común y corriente. ¡Oh, no, no, no! De eso nada. Solo parece una brocha normal. ¡Mira! ¡Guau! Una, dos, tres, cuatro flores. ¡Arreglaste mi rueda! Cuatro. ¿Te gustaría ir conmigo en la bici a la fiesta de los números? ¡Oh! Me encantaría. ¡Oh! ¡Charlie! ¡Charlie, frena! ¿Qué pasa? ¡Mira, Charlie! ¡Hay cuatro nubes grises en el cielo! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro nubes de lluvia! ¡Oh! ¡Eso significa que pronto va a llover! ¡Oh, no! ¡No se podrá hacer la fiesta si llueve! ¡Oh, no! ¡Ahora qué hacemos! ¡Un momento! Podemos usar la brocha mágica para convertir las gotas de lluvia en otra cosa. ¡Es una idea genial! Pero, ¿en qué convertimos las gotas de lluvia? ¡Ya lo sé! ¡Convertiremos las gotas de lluvia en burbujas! ¿Burbujas? ¡Qué buena idea! ¡Oh! ¡Ups! ¡Estoy volando! Ahora, Charlie, tenemos que darnos prisa para llegar a la fiesta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 9, 10. Mi nombre es el número 1 y toco el sol. Mi nombre es el número 2, oye mi voz. Soy el número 3, ja, 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 mírame. Ahora voy a contar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 9, 10. Soy el número 4 y voy a saltar. Será el número 5, me hace vibrar. Mi nombre es el número 6, veo muy bien. Y mientras todos cantan, bailo también. El número 7 soy y canto para ti. Ser el número 8 me hace feliz. Mucho gusto, el número 9 soy. Soy el número 10, cantemos todos hoy. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 9, 10.